Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente Llegamos al punto lejano y oscuro y allí nos perdimos Y todavía ando buscando la salida de este laberinto Que alguien me dio un mapa porque me he perdido Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo Intento volar pero no te doy alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Me cantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba Una simbiosis tan perfeite en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni crearte que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Mi universo paralelo Mi universo paralelo Mi universo tal Mi universo paralelo Mi universo tal Mi universo tamam Yo pienso con la nine